Este tema, ya está loco, para que me ponga a bailar Palmas, pla, pla, pla De macro, DJ Capi, on school Wow Harry González, on the floor Come on Yeah 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 Ole Ole Yes 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 3, 2, 1 Bien, Harry MJ, hay agua con el flor Come on, lady Nice Ha 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 3, 2, 1 Ok Increíble Muy bien, muy bien Ahora sí